hola buenos días bienvenidos bienvenida a sus obras del papel bueno pues hoy os voy a enseñar que quitan las direcciones lo que he comprado porque hace cuestión de dos semanas estuvo joana rivero impartiendo un curso en la tienda estandarte en cádiz y yo me apunté en principio al curso pero después no no había calculado bien los días y no podía ir total que no no fui pero claro la doña de estandarte pues trajo todas las colecciones de joana rivero completa y entonces allí estaba carmen y hachado también de la tienda estandarte y entonces le dije a carmen que ella me mandó fotos de todo lo que había recibido y yo le dije que si me podía coger una colección de joana rivero que me gustó y que ya me la mandara y ayer sábado me llegó el cartero y me trajo el paquete lo habrá aquí con vosotros yo solamente le quite las direcciones me la manda en esta caja que pone la felicidad cabe en una caja vale y esto es lo que yo compré y aparte ella como yo estaba apuntada al curso y no pude ir y tal pues tuvo el detalle de cogerme un regalito de y compré la colección completa el regalito que joana repartió en la croc la saludé desde aquí le mandé por instar a un mensaje a joana estuve la conocí en la feria de siche tengo fotos con ella hecha como ya ha estado bastante tiempo trabajando en ceuta pues yo le dije que era de melilla pues ya sabe que estuvimos hablando charlando y tal no hicimos fotos y nada y aquí os voy a enseñar y lo voy a ver yo también pues lo que me ha mandado carmen de al caja manualidades de joana mira viene así tal cual y bueno aquí hay un montón de cositas que os voy a enseñar voy a apartar la caja vale la pongo aquí y paso a enseñaros lo que ella me regaló esto debe de ser uno de los regalitos que es una caja que es como un farolito mirad qué mono veis que es muy mono lleva una tacita con chocolate como ella también hace mesa dulce y con una florecita esto lo pondré aquí en mi escra room y que me encanta y la voy a poner aquí que me gustan mucho mirad qué cajita más mono incluso sin encenderla claro o le promete una velita de esas de l que lleva pilas y se la puedo poner aquí ya puedo colgar en mí en mi escra también me mandó mira de regalo que pone yo estuve con joana rivero en estandarte mira qué tarrito más mono más coco es de plástico mejor así no se me rompe me encanta qué bonito buena gominola la gominola no es tan carmen pero esto muchas gracias de verdad me encanta mira qué chulada puesto será otro de los detallitos mira también me han mandado esta caja que también será otro de los detallitos veis que viene hay una hucha no a no 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 ya 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 sé cómo va vale 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 qué burra soy esperar que lo pongo bien a ver esto irá montado ahí ahí y esto que irá por aquí no sé bueno que ya me lo ahora ya con paciencia la armaré porque esto así así y esto supongo que tiene que por aquí debajo así veis y esto va así así y se saca a eso es un avión qué gracioso mira qué mona la cajita es un avión que pone el mail qué bonita muchas gracias por acordarte y mandarme las cositas y mira aquí hay otra cajita que chula con una hojita una perlita que mona las cajas oye qué gracioso una flor hecha de goma eva qué bonita mira qué mona es una monada qué bonita pues nada todo esto pondré colecciones y aquí hay otra cajita que viene con un con un twine de una guita mira una cajita que es como una caja de cerilla y un mapa que mono que mono son buenísimos que graciosa para poner detallitos me encanta bueno luego la cierra y tachán mira no me diréis que no es chulísima mirad qué bolsa mirad qué bolsa mirad qué bolsa con las chapas de joana dice vive el momento mágico aquí bonita mira la bolsa es una pasada viene cerradita esta la pongo yo aquí en mi cortina donde tengo guardar todas las chapas las tengo ahí colocadas la de polita la de fridita la de la cross de cad y todas las tengo aquí puesta en mi ventana mira qué bonita y esta de joana va por ahí para mi cortina mira la bolsa es una pasada qué bonita la vida la vida te sonríe disfrútala qué bonita muchas gracias carmen ay qué mona y es qué bonita y está lleno de cositas vamos a sacar vale ay 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 y ya esto es lo que yo creo que yo compré a ver sí ay 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 mira me compré estos sellitos que me molan montón son muy muy chulo que pone a ver a ver está bien en inglés be happy and on mint no sé no sé lo que pone lo tengo que traducir con el google no sé qué chula me encanta la bola del mundo con el mensaje y aquí hay como un unas montañas con pinos y no es lo que pone clips dreams and moment será colección a momento no lo sé tengo que traducir estoy divagando yo sola después cogí esto que existe contigo hasta el fin del mundo great moments sueño cumplido y es una pasada de chulo también aquí mono veis de joana me encanta que más estos que pone recorriendo el mundo soñando despierto y será feliz juntos mejor y sonríe y esta niña en bicicleta que me tiene loca qué bonito es precioso qué bonito muchas muchas gracias qué chulo son una pasada es después cogí este otro que pone de la no molestar la la banco pone aventura aventura no tiene a la aventura nuestra aventura no tiene el límite hay días de camping y aire libre imborrable recuerdo y una niña echando fotos mira qué bonito me gustan me llevé la colección entera este pone grandes momentos nuestros sueños los recuerdos son fotografías tomadas por el corazón es chulísimo bueno lo acabo de recibir pero yo estoy loca por estamparlo mira y este que pone sueños en el aire siempre a tu lado mi familia nunca deje de soñar rumbo a budapest es abril de dos mil diecinueve abril de dos mil diecinueve llegada y dice recuerdo único yo nunca está en budapest pero bueno me gusta y esta niña me gusta un montón son muy 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 chulos qué bonito me encantan pues ya trajo todos los sellos y yo de todos los que trajo pues me quedé con bastantes y después compré a mira aquí hay más sello otro se utilice la vida te sonríe disfrútala y baila viviendo el momento mágico mira qué bonito es súper guay qué chulo si ya os dije los sellos quitando dos pues mira me compré esta maderita que mola un montón me gusta que pone nuestro sueño nice trip y aventura y un corazón y un avión de papel que bonita me encantan son chulísima después pues a ver aquí hay más sellitos los chiquititos ya estos están en inglés un barquito que pone die of plisur the good de ésta no sé lo que significa y no lo sé le este sellito de los chiquitos nice trip está y ésta que está en españa que dice el tiempo es tiempo de viajar y las mejores cosas se disfrutan en compañía en compañía bien este mira qué chulo son de los chiquititos que son una pasada los sellos me han encantado muchas gracias carmen después me traje pues dos colecciones de de ésta de la de 2 de 30 por 30 de 190 gramos y bueno es aires de libertad y es que me gustó muchísimo voy a verla con vosotros porque yo la he visto así cerrada pero si ya puedo abrir porque madre mía como bien esto de bien cerrado jesús pero bien eh vamos ay que chula mira es ésta trae 10 papeles creo que son la doble cara y vamos a enseñar hola mira estos son los recortables qué bonito mira qué chula y esta niña en bici qué bonita está la portada por detrás es una pasada aquí están las etiquetas que son preciosísimas este sitio también lo tenían y este pero no me terminaban de llenar porque bueno me gustaban más lo otro y mira este que es un básico este me encanta es súper bonito un poco grande el dibujo pero bueno está muy bonito por detrás así está también con etiquetas que bonita la mochila preciosa que bonita con sentimiento con frases motivadoras por detrás así imitando a madera así en rosa mira este qué bonito con mensaje que chulo por detrás así este precioso me recuerda a la vuelta al mundo en 80 días qué bonito por detrás es un mapa está en la playa qué bonita el chiringuito qué bonito por detrás así por detrás así es chulísimo esto que son como tickets de viaje por detrás otro mapa esta que es muy chula se puede recortar también qué bonita esta esta que no necesita nada más mira por detrás qué bonito esto es áfrica por detrás bueno aquí está el tamaja está en la india y la tur fiel pues no lo sé es que como he visto aquí una cebra una jirafa y un elefante y un león digo pues nada estamos en áfrica pero no hay de todo un poco qué bonito qué bonito perdón este también con confeti de muchos colores este también muy bonito tipo la yao a mí no la yao no me gusta hacerlo nivel no no me llama la atención este muy bonito de madera este también muy chulo y está con la tarjeta grande qué bonito esta es la última no la contraportada sí no es que no me gusten los la yao a ver si me gustan pero es que como se doblan y tal yo prefiero una foto en un marco a ver no es que no me gusten es que los prefiero así como se me doblan porque suele llevar mucho peso y tal pues prefiero pues le pones detrás una madera y ya que le pongo una madera le pongo un marco en fin cuestión de gusto bueno pues cogí dos y también de esta colección cogí el papel de arroz no podía salir a la muchacha dando un paso en bici amo viajar mira qué bonito esto es papel de arroz mira la taza con el chocolate a ver aquí qué bonito es una pasada qué chulo después cogí los dais que traen un montón cuantos traen 57 piezas y son súper duritos vamos parecen maderita en vez de chivoas qué bonito bueno luego os lo enseño cogí estos también que son también chivoas pero estos son adhesivos no sé si estos son adhesivos 57 piezas no lo ponen si son adhesivos a ver eh 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 no no lo ponen puede ser que sí eh no sé ahora lo vemos bueno pues cogí esto aparte que me gustaron esta niña en bici que me gusta un montón esto si son adhesivos esto si son adhesivos qué bonito me gustan mucho mira me gusta mucho es que esta colección me gustaba a mí mucho después cogí a ver de la colección este stencil que bueno es un fondo con flores que vale para esto y para cualquier otro fondo cogí este del conejito con flores que me encantó y cogí este del ciervo que también me gustó mucho para ahora para navidad también me gusta y cogí le dije que me mandara esto que y después cogí a ver este molde que pone amor felices amor un unicornio un conejito un zorrito un zorrito durmiendo una zorrita una de estas una florecita y a ver si donde se puede ver bien pues 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 es que esto viene estampado hasta por detrás y este también bueno no lo sé a ver si a ver a ver no este tampoco pues es que no tengo así nada a ver esto es negro a ver mirad a ver si aquí se puede ver bien voy a quitar mirad para hacerlo unos medallones de porcelana y son súper bonito este fue el único que tenía muchísimo pero este fue el único que yo cogí que ya estaba bien y después bueno aparte de los chivoas lo recuerdo son fotografías tomadas por el corazón esto es la bolsita hay que no la quiero romper aquí hay una una de estas no sé una montejuela ah esto no es de Johanna pero la tenían allí y mirad me compré le dije a Carmen que me mandara porque me gustaron un montón estos llaveros de la Gorgio mirad que bonito son una pasada mirad con el conejito es que me gustaron un montón y dije bueno pues cojo dos cogí ese porque a mí Carmen ya me regaló uno anteriormente y ahora lo he vuelto a ver veis lleva la nota musical el taser aquí colgado como de cuero y la Gorgio y cogí estos dos porque me gustaron mucho y dije bueno pues mándame uno un hombre había preciosidades había montones pero dije bueno con dos me gustan un montón y que más bueno y ya está os enseño por encima ya un poco los los dais que yo tampoco lo he visto se pueden abrir por aquí abajo no hay que sacarlos por aquí y son pero gorditos gorditos mira la niña montando en bicicleta la niña echando la foto con un con un cobala parece no sé lo que es un perezoso o algo ahí abajo veis con la maleta chulísimo mira son grandes hay algunos muy grandecitos chulísimo vale os voy a enseñar a mirar los más grandes qué chula mira qué bonito es que son preciosos eh a ver a ver os voy a enseñar así mirar este la playa leyendo y y y y y mira el perezoso la rama qué gracioso el hipopótamo con la cámara de foto jeje la hipopótama jeje el carrito la maleta ay la mochila qué graciosa mira otra maleta el pasaporte bueno ya un globo bueno pues ya distintas cosillas mira estos qué son flores en el ático yo he leído todo lo de flores en el ático me la he leído yo la saga entera sé feliz y que nadie te importe la vuelta al mundo en 80 días también lo he leído el principito el principito no lo he leído yo por encima pero vamos y la otra que es que no lo veo no lo sé no lo veo bien flores en el ático de un dramón eh mira la película que hicieron no es tan bonita como la novela la verdad y yo me leí toda la saga y de esa autora he leído más down también me lo he leído también es de ella en fin pues mira me he leído el juego de tronos también entero bueno voy por el ahora voy por el otro libro que sacaron nuevo el año pasado que me regalaron por los reyes por la mitad pero hasta los cuatro de juego de tronos me lo he leído mirad mirad que bonitas son flores la camarita de fotos la taza con el chocolate mirad esta coronita bueno hay de todo os lo acercaré para que lo veáis veis tiques flores maletas por ahí había también un pasaporte más tiques a ver es que aquí tengo una cosa un poquito de pegamento mirad que mona la regadera una olla con flores que bonito y por ahí había visto yo un pasaporte pero ahora no lo hago lo más grande ya os lo he enseñado vale más flores en fin creo que es una colección súper completa y súper preciosa a mí por lo menos me ha gustado un montón espero hacer algo con ella porque me gusta mucho mucho y y nada más espero que os hayan gustado tanto como a mí y esto es lo que yo he comprado en estandarte y que carmen de alcaja manualidades me me mandó allí el sábado vino el el este y me lo trajo bueno voy a poner voy a apartarlo aquí y os voy a enseñar que el otro día ya habéis visto por instagram que he subido fotos de un un chisme bueno un cacharrito para poner los pañuelos el papel higiénico y tirando para sacar los pañuelos entonces vino maría y estuvimos haciendo troquelándolo y tal y maría mira lo que me ha hecho a crochet no me diréis que no es una pasada pero lo mejor es que me ha enseñado a hacerlo y por supuesto me ha mandado como me ha puesto como se hace escrito para que yo haga no es muy difícil yo no tengo cono pero bueno me ha encantado y ya lo tenía puesto en la entrada de mi casa que me mola un montón mira es una pasada es muy muy bonito este arbolito y como hacerlo a contaros que ayer pues impartí yo un curso de como hacer adornar las coronas navideñas y otra compañera impartió uno de de bandeja con con decoupés si lleváis craquelados en fin lleva un montón de pasos y entonces nos quedamos allí a comer y tal y cuando terminamos de comer dijo una yo necesito y al tiger porque necesito comprar unas tablas no sé qué dije venga vamos a acompañar el altar y allí que nos fuimos todas que está al lado nos fuimos al tiger y claro y al tiger explica mirad mirad allí compré mirad qué cosa más mona me lo llevo aquí para que no se me rompiera mirad es una tequel vestida de papá noel mirad qué bonita me encantó y dije yo me voy a llevar una tequel por favor mirad y es para ponerla de adorno pues al pie de mi árbol de navidad para ponerla en la entrada que me parece una pasada después también encontré esta cajita que me parece monísima y está llena de bellotas de bellotas brillantes mirad qué mona veis que son de bellotas y dije esta me la llevo y y compré un paquetito veis que me gustaron un montón después también compré mirad encontré esto que es de almacenaje y la verdad es que solamente lo había en este tono y en otro que no me acuerdo cuál es veis y es para ordenación yo cogí este verde mí y en rosa no lo había así que cogí este verde mí y se abre por las dos partes veis este cierra para acá y este para acá y costaba un euro creo o algo por ahí por ahí después también vi estas maderitas que me parecieron súper chulas y traen palomas bueno ya de todo lo que veis arbolito ciervo estrella ciervo de dos clases y me pareció muy bonita y dije también me la llevo además como yo después esto lo aprovecho dije me la voy a llevar porque esto se aprovecha todo y después encontré mirad estos wasis que finitos son y son de brillantina y traen uno dos tres tres cuatro cinco seis y siete y me cogí esta cajita que me parece muy graciosa y me costó un euro y por último vi estos que los voy a abrir aquí con vosotros que son unos unos lápices de una caja de lápices de colores y son acuarelables traen 12 y esta no está andando con los lápices para arriba y para abajo con estuche de lápices de rotuladores total que dije bueno pues como son acuarelables me los voy a me los voy a coger traen poquito traen 12 mira los básicos supongo y son así son de madera por aquí lleva el bueno es que cogió precisamente el lila pero bueno mira por aquí viene el color que es y dije bueno pues me voy a coger una cajita y entonces me cogí esta y creo que en tiger pues ya está entonces me cogí estas cositas había un montón de cositas eh pero yo me dije porque yo no he hecho compra del black free day ya con lo que cogí de joana ya tengo bastante y esto que lo cogí del teddy del teddy no del teddy no aquí no hay teddy del tiger y nada más esto han sido este ha sido mi haul de comprita porque todos son compras y lo que me regaló maría que me parece espectacular y nada más espero que os haya gustado si así y me queréis dar un like pues yo que os la agradezco muchas gracias por estar ahí muchas gracias por comentarme muchas gracias a las nuevas suscriptoras y a las de siempre de verdad que muchísimas gracias por comentarme y siempre estar ahí un beso para todos cuidaros y hasta la próxima chao hola hola buenos días bienvenidos bienvenida a su solo de papel mira donde estoy hoy estoy en estandarte que tenemos una croc somos 13 personas y la profe y la profe 14 estoy súper nerviosa vamos a hacer un álbum súper precioso conforme ya lo tengan jaretado os lo iré enseñando y esta es la tienda de charo que yo siempre os digo de estandarte y os voy a grabar un poquito para que la veáis ¿vale? venga a ver si yo soy capaz de darle a esto la vuelta creo que aquí no se puede bueno voy a darle la vuelta mira esta es la tienda de charo es chiquitita pero que yo me llevo en una madera de un huevo así mira esta es Carmen de la casa de manualidades que siempre me menciono a jaca jaca que me cambia y esta es la primera y esta es la primera y aquí ya está llegando toda la chica porque acabamos de llegar esta chulisimo eh mirad la dinanda mirad y ahí está la primera si me muevo muy rápido ahora voy a enseñar a charo charo di hola hola esta es charo la gente la gente así Jeep rett está cagada ves mirad que chula ¡之前 Batista que se llama! y además de un buen precio que siempre lo digo st